Compostar es someter la materia orgánica a un proceso de transformación para obtener abono natural. De cada 100 kilos de restos orgánicos se obtienen 30 kilos de compost. Los materiales y los desechos tienen que entrar por la parte superior. El compost maduro se extraerá unos meses más tarde. La manera de extraer el compost depende de la forma y de la cantidad de módulos que tenga el compostador. Puede extraerse por la parte inferior o bien se pueden abrir dos laterales para hacer un vaciado completo. Hay que mezclar los restos que se depositan con un aereador. Basta con mezclar los restos del compostador una vez por semana. El proceso es natural y autónomo. Hasta que se recoge el compost por primera vez, pasan entre dos y seis meses. El tiempo de espera depende de las condiciones ambientales y del uso que se hace de cada compostador. Se sabe que el compost está maduro por su color marrón oscuro. Huele a tierra de bosque y no se reconocen los restos depositados días o semanas antes. Como el producto es totalmente natural, se puede aplicar a cualquier planta, sin peligro de dañarla, como ocurre al usar fertilizantes sintéticos. Además, el compost mejora la estructura del suelo porque retiene nutrientes y agua de riego. El Combox. Compostar. Un concepto. Un diseño. Una actitud. Sostenibilidad en estado puro.